Yo soy víctima de abuso sexual, de violación. Claro, eso me pasó a mí, no alce la voz por miedo. 371.251 mujeres fueron violadas en México de julio a diciembre del 2021. Sin embargo, solamente se abrieron 5.872 carpetas de investigación. Esto significa que el 97.3% de los casos no se denunció o no se investigó. ¿Pero por qué está pasando esto? El tener que contar con detalle lo que me pasó una y otra vez, y aparte contarlo sabiendo que está ahí mi agresor, verlo otra vez, o sea, es algo que yo en ese momento no hubiera podido soportar. Hay una entrevista con el agente del Ministerio Público, hay otra plática con el psicólogo, y hay otra plática o entrevista con el policía de investigación. Después de conversaciones, interrogatorios, exámenes, pruebas, la víctima ha quedado demasiado expuesta. Sin embargo, aún pasa por más. Una chica me contactó y me dijo que ella también había sufrido violación y agresión física y psicológica por parte de este chavo, y que obviamente ella sí había intentado denunciar ante el MP, pero como tiene muchos contactos en el gobierno porque ahí trabaja, le avisaron que estaban levantando una denuncia en contra de él, este chavo fue a buscarla, la golpeó, la amenazó de muerte, amenazó a su familia, y una vez que me dijo eso, me asusté. Otro factor es el tiempo. El proceso ante el juez podría llevar de un año, seis años o más. Es indefinido. Algunos servidores públicos también son otra razón, ya que por su saturación de trabajo, hacen que el trámite sea lento o no se lleve a cabo. Y aunque falta mucho por hacer en este tema, ya han empezado a tomar cartas en el asunto. ¿Quiénes están por parte de servidores públicos en la fiscalía? Todas son mujeres. El Ministerio Público, la psicóloga, el policía de investigación son mujeres, trabajadoras sociales son mujeres, todo el personal en delitos sexuales son mujeres. En eso sí hemos avanzado, En eso sí, la Fiscalía de la Ciudad de México tiene personal mujeres en delitos sexuales. Pasar por ese proceso es complicado. Sin embargo, es importante realizar la denuncia correspondiente para que el delito no se siga replicando o quede impune. Si eres víctima de violencia sexual, puedes poner tu denuncia en cualquiera de las siguientes dependencias. Hacer una llamada al 911, Fiscalía de Delitos Sexuales, cualquier agencia de Ministerio Público, los Centros de Justicia para las Mujeres de la Ciudad de México y la Secretaría de InMujeres. Ahorita me arrepiento un poco de no haberlo hecho porque creo que es necesario para empezar a cambiar esta imagen que tenemos de que siempre es culpa de las mujeres cuando las agreden y que no nos creen, no están solas, que lamentablemente no son las únicas que han sufrido algo así, pero que tienen que creer que todo va a estar bien, porque todo va a estar bien y que mínimo siempre va a haber una persona que las ve escuchar y que les va a creer. Y yo creo que lo más importante es que no fue su culpa y que nunca ha sido su culpa.